Buenas Miembro y Miembra Fiarde, la bicharraca tiene las mismas ganas con las ajitunas que yo, os voy a mostrar el olivar que bonito está, seguimos con las ajitunas, veis como se paran la bicharraca, esta mañana, por ser lunes, no tiene ella ganas de trabajar, fíjate como está el olivar de bonito, vamos a echar un rato de ajitunillas, el día está fantástico, los perros los tengo encerrados porque Catalina está que hierve y entonces no podemos, se pelean, vale esta, esta lo quiere, esta lo quiere señores el brazo me lo va a gemistro y no quiere arrancar después si me voy para el bar, algunos protestarán me lo vemos, entonces, vamos a ir vamos a tener que ir por la otra porque esta no tenemos dos la de peine no la hemos recogido porque estos años atrás no había cosecha y no la recogido la asociación de la cabra malagueña no me ha pagado y entonces no la hemos recogido vamos a ir por la otra porque esta no marcha venga un saludo, a ser felices y que tengáis un buen inicio de semana vamos, que nos vamos bueno señores, me he despedido y nos he mostrado algunos de los olivos y viarde y viarde ahora vamos a ir por la otra máquina y a ver si la otra quiere arrancar y esta la llevaremos a repararla vale, porque a palo tardamos más tiempo esto es oro oro líquido calidad ecológico venga, vamonos señores vamonos vamos a ir por la otra máquina vamos a ir, vamos a ir